Pero si fue para dime Putiflow, sigue metiendo manos, estás duro, ¿entiendes? Ya, ya... Saludos Benny y Putiflow. Gallo, te tengo una pregunta. Primero que nada, hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Salud, estoy bien prendado, por favor. El Gigi, no la puedo prender porque estoy aquí y acabo de salir del baño. Ah, pues no puedes hacer la pregunta, mami, porque tienes que... ¿En serio? Si hace rato están hablando con la luz oscura, es rápido. ¿Quién? Ahora, mami. Anyway, Gallo, escúchame. Eso que tú dijiste hoy de que las mujeres no buscan los hombres, que sean lindos, que si todo eso. Tú sabes que eso es embuste, papi, porque tú sabes que el amor por donde entra es por lo primero que tú ves. ¿Estás errónea? Claro. No, mi amor, espérate, 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 espérate. Espérate, mi amor, espérate. Si la persona no te gusta, obviamente tú no te lo vas a besar ni te lo vas a tirar. Correcto. Bueno, que te guste una persona no significa que tiene que ser linda obligatoriamente. Ok. Cada persona tiene gustos diferentes. Ok. A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor no te gusta yo, pero te gusta Putiflow. Y a lo mejor a otras mujeres no les gusta Putiflow y les gusta Benny. Pero dijiste que la belleza no es todo. No, la belleza no lo es todo. Ok. La belleza no lo es todo. Yo prefiero una mujer que me guste, ¿entiendes? Pero una cosa es que sea bonita, otra cosa es que esté bien buena, otra cosa es que sea preciosa. No todo es lo mismo. Ah, pues te tengo una amiga. ¿Entiendes? Ahora misma, tú sabes que yo tengo que hacer un video de eso. Bonita, hermosa, preciosa, chula, todas esas palabras no son lo mismo. Ok. Y vamos a ponerlo así. Trabajadora, que cocine, que te atienda, que te quiera y que no te juzgue. Muy bien, muy bien. Aunque por sí, no todas, obviamente, pero por sí, las mujeres trabajan más que los hombres. Son más trabajadoras. Claro, si podemos usar falda y pantalones. Sí, son más, pero no importa. Las mujeres trabajan más que los hombres. Está bien. Gracias, Benny, por meterme. Dale, pues dale, que se pongan a hacer un edificio ahí en el sol. Y el labio, un cabrón. Dale, princesa. Con el sol a 120. No, no, perdóname. Esa yo viví en Austin. No, 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 no. No venga con esa pendeja. Mira, si las mujeres... Lo hacen, lo hacen, lo hacen. Si las mujeres tienen que trabajar en conmigo, lo hacen. Hoy en día las mujeres volvió a chapear como hacen. No, 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 yo he visto mujeres sembrando. Mentira. Mentira, mentira. Mentira. Oye, Benny, las mujeres... Chapear es un trabajo. ¿O tú te crees que chapear no es fácil? Chapear no es fácil. Chapear no es fácil. Si la mujer tiene arte para chapear, va a chapear. Pero aunque tenga arte o no lo tenga, chapear no es fácil, gordito. Chapear es un trabajo. Ok, vamos a suponer. A Putin no es una persona que se le ve que es fácil que le chapeen lo que cobra en el trabajo. La real, ¿no tiene cara que está chapeable? A Putin y a Putin lo chapean el mismo día que cobra. Oh, manito cabrón. Estás loco. A ti sí. Pues por eso hay personas que son chapeables y ya las mujeres tienen su gesto. Sí, pero las mujeres son las putas. Las mujeres saben a quién chapear y a quién, no. Exacto. Putiflor, ¿cuánto es tu cobra? La quincena, más o menos. ¿500? ¿500? Al otro día, y él tiene 50 pesos en la bolsa. Espera, escucha, escucha. No, pero óyeme, Benny, no es por nada. Pero todos los hombres tenemos una mujer que pueda que nos chapee, Benny. A mí me han chapeado. Y fíjate, no me molesto. Digo, contramano, si me chapeó y me dejé de chapear es porque tiene talento. Se lo ganó. Velo, velo de esa forma. Dímelo, gallo. Dímelo, gallo. Dímelo, gallo. Dímelo, gallo. Dímelo, gallo. En vez de sobrar 50, sobran 25. Yo te veo, tú pareces una poca, cabrón. Yo te veo. ¿Estás hablando de a mí? Oye, oye, oye. Cabrón, ¿tú me estás hablando de a mí? Mamá, bicho, de que tú hablas y tú sin los dientes, eso parece que tienes estas latitas, cabrón. No, pero cabrón, tú con esos dientes te pareces al túnel que va para Nueva York, para así, para Town Square, ¿verdad? Cabrón, y tú pareces una yegua con esos tenis. Tú pareces una yegua con esos, con esos, con esos, con esos dientes, cabrón. Ok, escucha, escucha. Benny, pero viste, viste el pocho en el que tiene esas mujeres. A mí hay mujeres que me han chapeado. Y yo digo, contra mano, ella se lo ganó porque lo hizo bien. Yo no me molesto. Inclusive, a veces, cuando me monto en el carro, le vi que era una mujer que gasté 200 pesos y no se lo pudo meterle. Dime la que yo hago. ¿Qué? Te das un puño en la cara, cabrón. Yo digo, contra me gano. ¿Entiendes? Sí, sigue. Te gano, mira, canto de cabrón. Buena, buena. Buena. Baby, tú tienes una carita tan preciosa que yo me dejo chapearles, todo lo que tú quieras. ¿Qué tal? Muy bien. Tienes algo que aportar, mami, al tema. Bueno, es que a mí no me gustan las controversias, porque desde ayer veo muchas cosas. Entonces, yo más bien paso, saludo. Diga que los hamburro mucho a todos. A gallo. Gallo, usted es muy gallo y muy alzado. Es muy gallito fino, pero pues es su forma de ser. Y pues cada quien con su tema. Ven y sabe que los quiero mucho, papacito. Te amo. Y tú, padre. Baby, pero no hables así, que me da una cosquilla. No hables así, que me da cosquilla. Ay, entonces, ¿cómo hablo? Ay, no puedo. No. Me llamo Juan. Hola, me llamo Juan. Toma, me echaste, toma. Ay, no, 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 no. Eso lo dejamos para otro lado. ¿Dónde estás viviendo en Colombia o en Estados Unidos? No, si tú supieras cuánto he tratado. Así como yo escuché ayer hablando a Arcage que les decía, cuando uno trata de buscar a la persona, pues uno busca a mi hijo. Yo he tratado de buscarlo con Correa. Correa me dice que no, que va a buscar y todo eso. Y yo, no, sí, presente. Pero yo vivo acá en Orlando, pero no, no se han podido dar las cosas. Con Beli me dijo que venían esos días y no lo vi. Pero ¿dónde tú vives? Yo vivo porque sí, mi. Pues, baby, envía la ubicación ahora mismo. Ay, 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 vea, 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 sí, vea, no me pongas problemas con Beli. La sacaste charlatancito. La sacaste charlatán. Ella está hablando de lo que... Chica que ella está hablando de lo que era que... Dímelo, Benny. La sacaste. Dímelo, Gallo.